Representantes europeos e internacionales y funcionarios públicos guatemaltecos anunciaron hoy que fue suscrito un convenio de donación de 4 millones de euros, unos 42.55 millones de quetzales, por parte de la Unión Europea a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Esto fue informado por Iván Velázquez, titular de la comisión, en un acto en el que participaron el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, la fiscal general, Claudia Paz y Paz, Estela Servudaki, representante de la Unión Europea y Valery Julián, del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala. Es importante mantener la lucha contra la impunidad mediante alianzas estratégicas, indicó López Bonilla, respecto a las relaciones de cooperación bilateral y multilateral que el país fomenta. El compromiso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el compromiso de todos mis compañeros de la Comisión por cumplir cabalmente el mandato que se nos ha conferido y que profundizaremos en las investigaciones que permitan desarticular estructuras criminales, en la colaboración muy estrecha que venimos recibiendo, en la cooperación que venimos ofreciendo, en el apoyo que estamos dando, en la tarea conjunta que realizamos. En 2012, el Gobierno de Guatemala solicitó formalmente a Naciones Unidas la prórroga por dos años del mandato de la CICIG, el cual fue extendido hasta septiembre de 2015. CIFES CONTRETS A A A A A A A Gracias por ver el video.